El motivo de esta reunión, así como el resto que estamos haciendo con diversos agentes municipales y de consejos de toda Navarra, es demostrar a los que nos dicen que las entidades locales son un problema, que las entidades locales realmente pueden ser la solución. Las fuerzas que formamos EH Bildu en Nafarroa nos hemos propuesto realizar un mapa local hecho desde abajo con la participación de los concejales y alcaldes, no solamente de las fuerzas de Navarra y Bildu, sino con cantidad de independientes con los que estamos haciendo un mapa local para demostrar que la viabilidad de los ayuntamientos y de los consejos navarros es real. Es una alternativa a lo que se nos quiere imponer, al modelo clientelista y caciquil, que se nos quiere imponer tanto desde UPN como desde Madrid, representado por el Gobierno del Partido Popular.